Isla de Pinozarete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba, que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola, su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Pudiéramos seguir recorriendo la ciudad en busca de lugares singulares, pero ahora hemos llegado a uno que le da la bienvenida, a quien llega a la isla por vía marítima, el edificio Fernández, donde residía la familia del patriota pinero Serafín Fernández y García del Prado, y que luego de su reconstrucción estuvo nominado al Premio Nacional de Restauración. Es decir, que estamos frente a un edificio muy importante desde el punto de vista arquitectónico, ¿verdad, profesor? Sí, uno de los edificios más importantes, al mismo tiempo, acusa una tendencia constructiva muy subgénero y porque confirma la nueva forma, la nueva solución que ya habíamos apreciado en el orden de las columnas, en el caso del edificio Bustillo, de el pedestal, la basa, el fuste y el capitel, aunque también aquí, al igual que en el caso del edificio Bustillo, el capitel no tiene parangón, o sea, no tiene similitud con otros que existen en el resto de la ciudad de Nueva Gerona, lo que también la distinguen, ¿no?, y precisamente la singularizan dentro del entramado arquitectónico gerundense. También debía decirte que inicialmente esta edificación más bien acusaba el estilo mudéjar, por lo tanto aquí, evidentemente, estamos en presencia de este eclecticismo propio, ¿no?, de un lugar donde las carencias económicas y sobre todo el paso de tantos ciclones fueron moldeando, dándole un nuevo molde a la ciudad. Esta fue una de las viviendas afectadas por el ciclón del año de octubre del año 1926 y por lo tanto sus propietarios realizaron este tipo de modernización del portal en forma de L que con anterioridad disponía de las columnas clásicas que hemos estado estudiando, que hemos estado apreciando durante los últimos programas alrededor de la arquitectura pinera. Y lo otro interesante es que su propietario era un muy reconocido ejecutor de obra y al mismo tiempo un eficiente carpintero, tenía conocimiento y ese oficio también lo traslada a su hijo Andrés Fernández. Y por eso es que también vamos a ver con posterioridad a estas dos personas involucrados en el diseño y construcción del edificio Sultron, que más bien era una construcción, un estilo bungalow norteamericano, que se conocía aquí como la Casa del Americano y que era también uno de los orgullos principales de los pineros. O sea, cuando arribaba cualquier visitante a la isla, se encontraba con sendas edificaciones de estilos completamente diferentes. Este es donde predomina el eclecticismo, con una combinación de estos elementos arquitectónicos en las columnas a lo largo de todo su portal y el estilo mudéjar hacia lo interior, replicando incluso el tanque apoyado sobre grandes columnas clásicas de la arquitectura mudéjar. O sea que evidentemente fue una oportunidad para los pineros que este hombre, que con anterioridad vivía en Santa Fe, se estableciera en Nueva Gerona y se ocupara no solamente de mejorar su vivienda, sino también la de los alrededores y que se le reconociera también en este sentido. La vivienda hacia el interior, durante mucho tiempo, antes de esta última modificación, era un gran salón que estaba dividido, sus habitaciones estaban divididas, pero hasta medio punto. O sea, la división no llegaba hasta la altura del techo, era una de las características que tenía. Y sobre todo se ratifican el resto de las características que ya habíamos descrito con relación a la estilidad. Hoy, si hacemos una vista panorámica desde el aire, nos damos cuenta que el techo, la parte principal del techado de esta edificación es de teja de barro criollo, o sea, de la clásica teja española, y por lo tanto, porque a veces el portal, que fue la última modernización, da la idea de que estamos en presencia de una casa con un techo de otro tipo. Sin embargo, el techo es de teja, y esta parte, que es el portal en forma de L, tiene otras características, porque es precisamente a partir de otro tipo de construcción. Estamos hablando de una ciudad que se fundó en el año 1830. Si bien no es una de las ciudades más antiguas del país, sí tiene ya una larga data, una data ya considerable, y por lo tanto, las diferentes generaciones de pineros han tratado, sobre todas las cosas, de incorporar la sociedad a los cambios que va marcando la propia modernidad, aunque no siempre los cambios que marca la modernidad y la necesidad del desarrollo necesariamente significan que haya que suprimir parte de la ciudad antigua, digamos, como sucedió con el antiguo cuartel de caballería, que durante los gobiernos auténticos fue precisamente demolido, cuando aún tenía posibilidad de mantenerse como una de las principales edificaciones y que marcan el estilo arquitectónico que caracteriza la ciudad de Nueva Gerona para construir lo que se llamó en un primer momento la Escuela Primaria Superior Evangelina Cosío y que hoy lleva el nombre de Seminternado Josué País, o lo que aconteció durante el gobierno de Gerardo Machado, que fue demolido completamente el protectorado, que era donde radicaba el presidio de Isla de Pino, el presidio de Isla de Pino no siempre estuvo en Chacón, o sea, estuvo primero durante un largo periodo de tiempo aquí en el protectorado, donde hoy radica la Escuela de Arte, ¿no? Era un tipo de edificación muy similar al actual museo municipal, que fue la Casa Cuartel de Nueva Gerona y que se mantiene. Como tú puedes apreciar, estamos hablando de dos edificaciones muy importantes y que el interés por la modernización lo que hizo fue sustituir un tipo constructivo por otro. Y es por eso que, a pesar de todo esto, que todavía Nueva Gerona mantiene su centralidad en el sentido de que se mantiene como centro cultural y centro administrativo. Pero, evidentemente, la solución debe ser la adecuación a las nuevas funciones y no la supresión de las nuevas funciones. Es lo que sucede, digamos, y sucedió también con lo que conocemos ahora como la tienda del 13 de marzo, que también fue sustituido la edificación original que existía allí, que era un hotel de dos plantas, el Hotel Persis, por lo que aconteció posteriormente con el Texan, que es la cadena de tiendas esta de TRD que hay aquí en calle Martí, y que también formaban parte de un entramado constructivo que fue completamente demolido y sustituido incluso las grandes columnas, aunque mantienen el puntarato. La arquitectura es la expresión material de una época. A través de ella podemos marcar etapas, establecer diferencias o sacar conclusiones de una época. Para ello también nos sirve la arquitectura, para ser testigos, para contarnos una historia. No olvide que somos Apuntes, el programa de la televisión pinera que le permite conocer de dónde venimos para entender mejor hacia dónde vamos. ¡Gracias!